A ni que na' de pensar, hay gotas a seño mi, de deje a sufrir, tu y sarai a equivocar. Esta pe ma' de ya, hay gotas a seño mi, de deje a sufrir, tu y sarai a equivocar. Y la palmeta de este público, arriba, arriba, dice. A ni que na' de pensar, hay gotas a seño mi, deje a sufrir, tu y sarai a equivocar. Esta pe ma' de ya, hay gotas a seño mi, deje a sufrir, tu y sarai a equivocar. Y los deje a parejo y te, la pesa llego la inmue, y cuenta bella lloyante. Sin dereñe, es muy importante, me bala me pasa. A cita jamón buena, a jica se movilada, sin feo, peña y cuadra, se nos falta mojar. Saludos muy especiales a todos los amigos que nos están viendo a través de esta transmisión en la página oficial del querido Derrick Gerardo. Es el señor, la misma de siempre. A todos ustedes el saludo en esta noche. Compartimos canciones al mejor estilo. Esperamos un mensajito también por ahí en los comentarios. Así que aprenderse, aprenderse de los amigos. ¡Gracias! 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 Y los aplausos Y los aplausos se escuchan en este lugar Dice esta manera Sí señor, sí señor Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Salud al amigo Blas Alvarenca Sí señor, un saludito con esta canción Bae, bae, meneo y que en el cabel Reyo, ja, guapa y sale mensal Otroje y laico de llamo Y con pecuso y me eja, guapa La fe de nieza de coja, mene Se hace quitarombo, llenovia Esta orila y mona Beba, 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 el guagua Sí señor, a la gente de Luque Querida amigo Jesús Cardoso Les saludamos Amigo Tito Valdés Vamos, vamos A la gente del barrio San Pablo Sí señor, un saludo Bueno Oh, vale Mi amigo Fernando Para mí no va a ser bien Amigo Terlis Ya me sacamos nada Bae, me sacamos nada Ya tan bae, me jure Aunque le irán mi madre Sea por andú Hoy me hago algunos de Le recomeña es a me Tengo el pan, tiene el corazón Y me molé ¡Suscríbete al canal! Saludos a la querida Adela Gaona desde Campietal, saluditos, ¡eh! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Saluditos por ahí, saluditos por ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!